Hola a todos. Hola. Bueno, estamos aquí porque la ruta de hoy ha sido accidentada y no hemos podido terminarla juntos. Sí, nos hemos tenido que separar al final. Sí, así que nos toca grabar la intro aquí. Deciros que esta ruta la tenéis que hacer sí o sí. Sí, qué pasada de bajada, ¿eh? Bueno, ruta no, la bajada, la bajada. La bajada, sí. Impresionante, yo ya me he enamorado de esa bajada. Pero quiero repetirla porque la bajada, que ha sido un desastre. Ha sido un desastre, la bajada a medias. No la puede bajar bien. Por culpa nos contaremos. Pero bueno, os dejaré aquí bajo el enlace a Wikilog porque la voy a buscar. Iba sin GPS, pero bueno, si quiero que la tengo grabada y os la pondré porque si venís a Aitres Valencia... Tenéis que hacerla. Tenéis que hacerla. Sí, sí. No hay opción. Encima estaba todo... Ha llovido mucho y había muchas umbrías, mucha... Estaba verde, bonito, llena de vegetación. Que no me salía. Porque ya ven si la ermita de Bardés, ¿no? O la fuente de Bardés, ¿no? Impresionante. Ya muy bonita. Estar allí y almorzar. Y ya luego la bajada es que era muy verde, se había cerrado un poco. Es un sitio al que no solemos ir y hacía mucho tiempo que no lo hacía y ha sido impresionante. Y os pondremos también el problema que ha tenido Bego por una falta de mantenimiento de la bici, que a gusto se queda uno al decirlo. Pero yo creo que es muy habitual, ¿no? Bueno, yo te quiero decir que soy un desastre, pero tú tendrías que haber estado un poquito ahí... Sí, un poco el mea culpa también porque yo también soy un poco el que me ocupo del mantenimiento de las bicicletas. Pero bueno, eso se nota, eso se nota, ¿sabéis? Eso se nota. Bueno, ya lo veréis. Bueno, pero vamos a contar lo que ha pasado, ¿no? Que lo vean. Que lo vean. Sí, porque voy a grabarlo para ver cómo ha quedado el tema. Que vean mi cara de mala uva porque cuando me lo ha dicho me ha empezado a contar lo que podía suceder. Un disgusto llevaba encima y ya he bajado mal. Bueno, a la ruta. Venga, chao. Buenos días, Bego. Buenos días. Vaya día, ¿eh? Un día que flipas hoy. Bueno, solazo. ¿Y dónde vamos? Allí veo las montañas al fondo, pero yo aquí desde la cámara no lo veo muy bien. Estaba buscando la ermita. La ermita está allí, en aquella montaña de allí, ¿vale? Entonces vamos a ir a la ermita y vamos a hacer ahí un bajadón. Pero primero vamos a hacer ya, empezamos... Volaje. Volaje. Vamos a por él. Venga, vamos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar aquí con un enlace que se llama volaje, que supongo que los que venís por aquí World Bike Trace la conocéis, igual la odiáis porque a nadie, prácticamente a nadie le gusta porque hay mucha piedra suelta. Y la idea es que si sale todo bien, lleguemos a la ermita, que es pasando Andilla y hagamos la baja de la ermita de Margarita. Veamos que tengo muchas ganas, hace mucho que no voy y está preciosa zona. Espera. Vale. El primero también me ha comentado que está muy roto la rueda delantera, se hunde mucho porque está de la lluvia, se ha hecho mucha piedra y está un poco complicado. Tengo que decir eso, que a la gente no le gusta nada. A mí sí que me gusta, porque sí que es verdad que aquí te pones un poquito a tono para coger un poco así de fondo y de técnica está muy bien. ¿Cómo han crecido las ramas? Vamos, cruja una con el manillar, adiós. Me da sección. Agua, agua. Bueno, pues no ha estado tan mal. Estaba bien la bajada. Estaba menos rota que la de arriba. También había entrado un poco más en calor, porque es que el calentamiento, el volaje, la de arriba es que es un poco ahí. Guau, mirad qué bonito. Qué vista desde aquí. Me encanta. ¿Sí lo veis? Mi arandilla. Estoy enamorada de ese pueblo. Increíble. Guau, es que este... Este es nuestro mirador secreto, ¿eh? Sí. Joder. ¿Qué? Que, no sé, está física hoy, ¿eh? O soy yo, que estamos... Estamos... Bueno, tú sí que has salido esta semana, ¿eh? Sí, sí, pero no sé qué me pasa. Hombre, es que está con muy calentamiento. Joder. Como es rapidita y también tiene su cosa, ¿no? Igual para calentar no es la más apropiada. Sí, sí. Bueno, así... Es la forma más fácil de llegar, más rápida. Sí. Bueno, así te pones cachas, Emilio. ¿Qué? Te pones cachas y sexy. Me voy a poner cachas en la vida. Bueno, después de esta bajada que acabamos de hacer, ya estamos en pista y como veis la pista está pisadísima. Yo creo que lo acaban de pisar ahora, ¿verdad? Sí, sí. Así que vamos a hacer un remonte con las e-bikes. Muy rápido para hacer la bajada de la ermita. Así que vamos a por ello, ¿no, Bego? Sí, vamos. Nos vemos arriba de la ermita. Vamos a darle calla. Bueno, llegando a la ermita hasta allí, a la vista. Así que llegamos a la ermita, cargamos agua y a bajar. Llegando a la ermita. Esta zona es preciosa en primavera. A ver, en invierno, como veis, estos árboles aún están muy secos, ¿no? No tienen hoja. Helaos. Pero hay que decir que esto en primavera es impresionante, parece un vergel. Bueno, chicos, ahí tenéis la ermita. El día, la verdad, es que está acompañando a medias, ¿verdad? Porque hemos venido disfrazados de primavera. Buah, yo me he levantado, todo el mundo. Qué calor, vais a pasar. Y estoy con el moco colocando. Estoy helada. Bueno, aquí tenéis la ermita, ahora os cuento. ¿Vale? La ermita de Bardeses, ¿verdad, Bego? Sí. A ver, tenemos fuente y demás. Y deciros un poco por encima. Venimos detrás de aquellas montañas. Hoy estamos a la otra parte de lo que venimos a hacer habitualmente. Ya venimos más a esta parte, ¿no? Allí tenemos la pobleta, que es por donde hemos pasado. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar, si nos deja nuestra navegación, hasta allí. Desde aquí hasta allí. Es una bajada muy, muy larga. Porque hemos venido sin GPS, ¿no, Bego? Sí, bueno, se supone que no la sabemos. Se supone que no la sabemos. Porque lo que tiene esta ruta, que es bueno, es que hay una bifurcación que va hacia un pueblo y otra bifurcación que va hacia otro. Así que vamos a empezar a bajar. Yo creo que si cogemos el camino a la derecha llegaremos. Yo creo que la he hecho una vez, ¿no? Hacia la pobleta nunca hay algo espectacular, ¿no? Sí, es espectacular. Así que vamos para allá. Vamos a bajar, ¿no? Sí, vamos. Pues nada, que me he quedado sin pastilla. Me he dado cuenta. Sí que al principio digo, guau, me está sonando algo. Pero es que pensaba que era como el otro día. Hubo mucho barro. Digo, pues será el barro del otro día. Ya pasa todo delante. Yo ya me he desconcentrado con la maldita pastilla. Luego, ¿qué pasó? ¿Ayer? Aún estás ahí picando, ¿eh? Sí, aún estoy ahí con el dedo de la llaga. Bueno, hay que darle las gracias a Gaby por darnos unas pastillas de freno para poder salir hoy. Sí, porque también... Porque ayer al final, por la noche, sacamos las pastillas y mirad cómo estaban. O sea, mirad cómo estaban. Se nota ahí que... Sí, los toques que hay aquí son de destornillador para abrir los pistones, ¿vale? Pero imaginaos. Nada, hierro con hierro. Hierro con hierro. Y hay que decir que esto nunca lo hagáis porque el disco ha quedado tocado. Sí. Ha tocado, ha tocado y va a haber que cambiarlo. Pero bueno, por lo menos hoy hemos podido salir. Hoy hemos podido salir. Hoy he podido salir. Y bueno, nos puede pasar a todos. Sí, nada. Pues tendré que estar más atenta. Yo creo que también la cosa era que yo veía que había pastilla. Lo que me pasó siempre decía, ¿me queda? Pues claro, desde aquí veía que me he quedado un poco. Pero como sí que es verdad que tengo un poquito ya doblado el disco, pues me estaba frenando, se estaba desgastando aquí. Chicos, también otro tip. Aquí estamos. ¿Qué? Cuando llueva y allá barro, las pastillas orgánicas con que cojan un poquito se desintegran. Se nota un montón. Por lo menos yo lo noto. Yo creo que me pasó de la última que mojamos un montón. Sí. Pues y ya en volaje, pues ya reventé. Disco sucio, arenilla. A ver si puedo pasar por aquí. Yo creo que la pobre va desconcentrada. Aquí el problema no son las piedras, son los arbustos. Con las lluvias han crecido una barbaridad. Pero esta ruta es preciosa, ¿eh? Mirad qué sitio. Mirad qué estrecheces. Una sensación. Especial. Una Rolling Stone ahí en medio. Aquí hay gafas sí o sí, ¿eh? Porque estoy viendo peligrar mis ojos, pero a unos niveles que no os podéis imaginar. Vale, arriba. Y arriba esperamos a ver, coñita. A bajarle con cuidado. Porque claro, es que es una bajada bastante pronuncida y no ir gastando mucho el freno, pues... Esto que larga es. Es que se va un montón. ¿Cómo se va? No me frena casi la bici. Qué mala uva, llevo. Suceando las rocas, ¿eh? Desde delante se nota que aquí, en este terreno, flota. Flota mucho la rueda. Las rocas, las pinillas. Uff. Quiero descontrolarte la rueda delantera. Un mar de rocas. Aquí ya se ha roto mucho por la lluvia. Mucho, no muchísimo. Vamos a bajar el ritmo. Porque si no ya sería fácil romper con estos calones, la rompedal. Y quédate Tirado aquí Ya veis que roto está Impresionante Es que sí que No sé si os escucháis Qué dolor Qué pena Y creo que mañana no voy a poder salir Se ha hecho aquí un pequeño arroyo Y estamos cruzándolo Con todo lo que ha llovido Además aquí no hay nada Aquí detrás de nosotros en esta montaña No hay absolutamente ninguna población O sea, este agua viene de arriba de la montaña Directa ¿Qué tal, Bego? Bien ¿Bien? Pese al incidente bien, ¿no? Sí, bien, lo único que me ha chafado un poco, la verdad ¿Qué te ha chafado? A ver, cuéntanos Que me ha dado rabia No haber tenido cuidado y haber estropeado el disco La verdad es que un poco una pifiada, ¿eh? No, estaba nuevo Pero tú ten en cuenta que los discos es muy fácil Tú lo has roto, pero doblar un disco está a la orden del día Encima, creo que el trasero ya lo tenías doblado ¿Te acuerdas? De Olva Sí, en Olva ya... Estaba para cambiar O sea, que da por hecho que ese disco estaba para cambiar Así que... ¿Vamos? Vamos ¿Vamos en diagrama? No, no, no. No, no, no.